Brilleaste en la cepa monastrel, racimo de perlas negras y en sus brazos maduraste acariciado por el sol ya en tu jugo veinte años acurrucado envejeciendo en valor gracias viticultor mi cuidador, al bodeguero por mi mar mi cuna con esmero y pasión, fundillón vino de reyes generoso y elegante una sonrisa al paladar estandarte del levante aventurero por el mar un regalo a los sentidos, disfrutemos fundillón de la mayor terra del mon color del horizonte al amanecer del mediterráneo que te vio nacer desde el puerto de Alicante embarcaste marinero Montecristo te ofreció Luis XIV en ti dulces baño fondillón, sabor y olor profundo son tu don, la vuelta al mundo un honor y la música es tu amor fundillón vino de reyes generoso y elegante una sonrisa al paladar estandarte del levante aventurero por el mar un regalo a los sentidos, disfrutemos fundillón de la mayor terra del mon un regalo a los sentidos, disfrutemos fundillón de la mayor terra del mon de la mayor terra del mon de la mayor terra del mon un regalo a los sentidos, disfrutemos fundillón un regalo a los sentidos, disfrutemos fundillón de la mayor terra del mon